Hola, soy Fabi, y dentro de las tendencias estilísticas vigentes les presento una de las más impactantes y aventureras, el Jurassic Style, decoración con dinosaurios. Desde la saga de Jurassic Park previo, las sagas de Godzilla, del viejo cine japonés, y toda la serie de monstruos que siguieron, se impuso un poco esta estética, esta moda entre los más pequeños y jóvenes, pero no están exentos también los adultos. Todo se basa en un paleoarte que surge en los museos de paleontología, acá estamos viendo una de las salas de uno de los museos más importantes de Latinoamérica, el Museo de la Plata, el Museo de Ciencias Naturales de la Plata. Pero hay un mural que es famoso, de Rudolf Franz Salinger, que está en la Universidad de Yale, en el Peabody Museum of Natural History, que se llama The Age of Reptiles, del año 47, y que ha sido reproducido en afiches murales durante mucho tiempo. Particularmente yo tuve uno en mi habitación de estudio durante muchos años, este mismo, y realmente era impactante verlo, ¿no? Uno no se cansa uno de ver estas cosas, siempre le encuentra algo más. Bueno, esto tiene que ver con el paleoarte. Les presento también a artistas contemporáneos, Mauricio Antón, español, muy famosos, inclusive son artistas que trabajan con la ciencia, y al paleoartista Julio Sotongi, que trabaja con la digitalización de las imágenes. Si les interesa este tema particularmente, porque esto simplemente es ilustrativo aquí en este video, tengo la conferencia de paleoartistas que se las voy a dejar linkeada abajo en comentarios. Bueno, viendo este contexto de que hay un paleoarte y estas sagas con tanto éxito, se presenta una tendencia decorativa ya hace mucho tiempo, y ahora está en alza también, que remite a este paleoarte. Entonces, para decorar paredes, para decorar, vieron también textiles del dormitorio, para decorar, vieron, a través de esculturas, y bueno, de esto se trata esta tendencia estilística. Fíjense aquí, nuevamente vemos el arte, el paleoarte llevado a afiche, ¿no? O a mural, vamos a ver también papeles, stickers y vinilos, que van a decorar las paredes. Y dentro del público que va a consumir esta decoración están los más pequeños, ¿no? Puede que los gigantes jurásicos hayan desaparecido hace 65 millones de años, pero con los juguetes, disfraces y accesorios de decoración de dinosaurios, que regularmente ocupan los primeros lugares en las listas de deseos, los niños de la casa siguen teniendo sus rugidos muy presentes, y no les tienen miedo, son como parte de su mundo. Ahora, una nueva tendencia está llevando a decorar las habitaciones de los más pequeños, que son devotos de estos enormes animales del pasado, con sus imágenes. Aquí ya estamos viendo acolchado, almohadones, cuadros, y también muñecos. Lo van decorando con colores muy vivaces, y también no olvidarnos siempre de los colores que marcan este mundo del paleoarte, que es el verde, toda la vegetación, porque existe también la paleobotánica. Aquí tenemos ya, ven, una imagen característica, por ejemplo, de empapelado, ¿no?, para este tipo de decoración. Bueno, miremoslo en su contexto, ¿no? Un empapelado que presenta los dibujos de los dinosaurios de manera conceptual. ¿Cómo le gustan a los pequeños? Saben que nada, diseño infantil, como se llama vulgarmente cuando uno habla de la decoración para los más pequeños, hay etapas, ¿no? De 0 a 2, de 12 a 4, de 4 a 6, de 6 a 12, y de 12 a 18. Esas son las etapas infantiles y juveniles para ir decorando, porque van cambiando constantemente, están creciendo y evolucionando, mentalmente, psicológicamente, físicamente. Entonces, en las primeras etapas de la niñez, gusta más de la conceptualidad, más que la fotografía. Aquí tenemos otros, un poquito más, versión como dibujito animado, donde acá los dinosaurios todos están felices, inclusive en un mundo paradisíaco. También tenemos una tendencia que no se remite concretamente al paleoarte, pero que tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza siempre llama a los pequeños a la aventura y al juego. En este caso, bueno, tigres. Pero, bueno, volvamos a los dinosaurios. Y aquí tenemos también otra versión conceptual, porque estamos viendo una cama que es un gran dinosaurio, un triceratero, ¿no? Y con ese que tenían las crestas en el lomo. Y el color, como les decía, es un verde vegetal, muy impactante, y se decora con un trompeleí, con un mural, y toda la habitación está amenizada como si fuera un gran hábitat jurásico. Continúa la habitación, ¿vieron? Con pintura mural, unos murales, un trompeleí, como se dice, un trampantojo en castellano, para disimular, bueno, puertas, entrada al cuarto y las puertas de los armarios. Hay otras versiones donde se juega más al tema de hacer como una gran maqueta, ¿no? Durmiendo dentro de las fauces de un tiranosaurus, ¿no? Bueno, como les decía, los más pequeños no les tienen miedo, entienden que son parte de su mundo lúdico y fantasioso, y esta sería otra propuesta, casi siempre, bueno, utilizando materiales de goma o acolchados, obviamente, para esos dientes feroces. Y también está lo más conceptual o lo más gráfico, ¿no? En este caso más gráfico, en blanco y negro, que puede ir pasando a etapas un poquito mayores de edad, ¿no? Ya llegando, vieron a la adolescencia, y, ¿quién les dice? Muchos adultos también nos gustaría tener esta decoración en las paredes. Estos pueden ser stencils, pueden ser stickers también, o puede directamente pintarse en la pared, o con vinilos, obviamente. Y una versión acromática, con una variedad de dinosaurios. También va a haber huellas, estas huellas vienen para pegar, vienen en 12 unidades, en paquetes de 2 unidades, de 10 por 15. Y siempre es un gran recordatorio del mundo jurásico, las huellas, ¿no? Por ejemplo, de los velociraptores. También tenemos las imágenes que nos pueden proveer, por supuesto, los vinilos son de gran utilidad, tenemos vinilos y stickers, los vinilos tienen características más monocromáticas, y la propia base del vinilo es su adherencia. La propia base del vinilo es donde va depositado la pegatina, pero en el sticker, que es como una calcomanía, la propia base está dentro del sticker. Esa sería la diferencia. Igual son productos gráficos que recubren, no recubren la pared, pero la decoran. Hermoso esto también en blanco y negro, con todo el mundo jurásico a pleno. Y observen también el gusto de los colores, verde, y con su complementario, que es el violeta. También se pueden mezclar etapas, porque estamos hablando acá del cenozoico y el mesozoico, ¿no? Si recuerdan las eras geológicas, los mamuts no pertenecen a la época de los dinosaurios, pero no importa eso. Se pueden entremezclar que a los jóvenes y a los pequeños siempre van a gustarles y van a tener aceptación. También en una gama más bien monocromática. También puede haber relieves, fíjense, haciendo con resinas o gomas, o algún tipo de maqueta, se puede ir colocando, ven estos, especialmente con goma sería lo más adecuado y más seguro, esta versión de dinosaurios herbívoros, en este caso, ¿no? Las plantas acompañan. Pero una de las estrellas del jurásico, obviamente, es el tiranosaurus rex, que se encuentra en la guarda de los empapelados que ven arriba, y también en el vinilo, que hace eclosión rompiendo la pared. Realmente impactante este tipo de resoluciones decorativas. Volviendo a lo gráfico, observen también que podemos volver, a través de esta panelería, podemos volver, que son como, diríamos, unos paneles largos que se van ensamblando y que también forman una suerte de nicho en la pared para que la cama tenga estantería embutida. No faltan, vieron los temas textiles, donde se puede ver un sillón de estos muy apoltronados, estos putas, puf, apoltronados, este es el fiaca, acá en Argentina le llamamos así, pero es de, el saco de Gatti, se llama el autor, ¿no? El italiano, es de la década del 60, es muy característico. Y volviendo a los dinosaurios, observen que están directamente graficados en blanco y negro. No faltan las maquetas, y acompaña la decoración una cortina de tipo romana rayada. Para los más chiquititos, podemos que son más lúdicos, y que son más conceptuales en la visión del mundo, el dibujo más que lo fotográfico. Y otra vez, el mundo jurásico a pleno, ¿cómo veíamos, por eso era tan importante ver el mural de Salinger, tan conocido ese mural del museo. Y vuelven a recrear acá, que todos los dinosaurios están juntos, infaltable para la decoración infantil, la carpa, el caballito mecedor. También podemos tener una versión más de explorador, obvio, ¿y cómo lo logramos? Y ponemos imágenes de los esqueletos de los dinosaurios, una onda más paleontológica, ¿no? Entonces, aquí se ve a los pequeños, como en una especie de tienda de campaña, inclusive con los sombreros de explorador, mapas, canastos. Los accesorios son importantísimos, también tenemos esta cartita para los más pequeñitos de colores, también con, en el caso del sauropodo ese que ven ahí con el cuello largo, que sobresale en relieve, todo acolchado, es de material sintético, de poliéster, y acá se tiene una forma segura de llevar a los pequeños fanáticos de los dinosaurios a la cama a tiempo. Un conjunto de funda de edredón acolchado, sábana y dos fundas de almohada con un gran dinosaurio que protegerá a los niños en sus pesadillas. Estos hermosos juegos de cama están confeccionados con algodón de alto nivel, súper suave y también hipoanergénicos, por lo que no irritará la piel ni causará alergias. Las lámparas son una forma divertida de asentuar cualquier habitación, no solo proporcionan algo interesante para mirar, sino que también tienen una función. Esto nunca ha sido más cierto que con las lámparas de dinosaurios, que puede ser un gran aporte a cualquier habitación. La lámpara colgante Dinos conta de dos pantallas dispuestas una encima de la otra, una interior decorada en blanco con un estilo de rayas más suaves y otra exterior transparente decorada con motivos coloridos de diferentes dinosaurios. Además, los contornos de los dinosaurios y también los personajes de las pantallas son fluorescentes y brillan en la oscuridad, incluso si la luz está apagada. Pero también tenemos algunas resoluciones con plafones en el pecho, que son los artefactos luminarios que van pegados al cielo raso y se pueden hacer con diferentes materiales translúcidos y luces, ristras de leds, por ejemplo, dan la luz pareja. Observen también los colores de la habitación, están determinados por la naturaleza, verdes, azules, pero también existe la posibilidad de asociar el famoso logo de la saga Jurassic Park con los nombres de los pequeños que habitan esa habitación. Y aquí tenemos algunas propuestas. Esto se hace con vinilo, ¿no? De la saga completa, ¿no? Tanto Jurassic Park como Jurassic Park. Nuevamente, la conceptualidad, que significa el trazo sencillo, lineal, sin necesidad de lo fotográfico. En este caso, puede también decorarse una habitación de adulto con este tipo de esquemas. Y, específicamente, ya enseñar a los pequeños sobre las diferentes especies, este es un diplodocus o diplodoco. Por supuesto, estos grandes gigantes que comían abundante vegetación, aquí ya están también representados de una manera conceptual. Otra, nuevamente, una cortina romana, que son las que tienen las barras hojaretas y se van subiendo de manera horizontal, rayadita, y el acolchado haciendo juego. Un verde seco de base. Nuevamente, volviendo a la cuestión más paleontológica, más científica, que también a los pequeños les encanta, porque está tan moda también este tipo de juegos que se venden para armar en madera, balsa, o materiales plásticos para armar los diferentes esqueletos de estos hermosos y grandes gigantes del pasado. pero que cubra más la pared que sea un revestimiento y no simplemente una decoración de un vinilo o un sticker son los empapelados o llamados también papeles pintados o revestimientos flexibles. Hay una gran variedad que se ofrece actualmente en el mercado. Armar toda una habitación temática. El tema es ese que no es solamente la decoración de la pared en un sticker o en un vinilo o en un acolchado sino todo lo temático convertir al habitante del al pequeño habitante de esta habitación en un explorador. Hasta los tiradores y manijas de los muebles tienen dinosaurios variados carteles haciendo siempre alusión a las escenas tan memorables de la película Jurassic Park y todas sus háganos. Así también tenemos impactantes 3D en las paredes que no le causan miedo a los niños es todo muy lúdico y también algunos con variantes muy coloridas. Siempre recuerden el mural de Salinger que está en el pivot de Museum porque es muy inspirador para los creadores de estos vinilos de estos murales o de estos empapelados de estos papeles pintados. Esto podía ser para una edad ya más adolescente y para una edad adulta porque no quienes amamos la paleontología me hago cargo también de que me encanta más allá de que esta es una tendencia estilística que está en vigencia nos encanta tener estas imágenes y ahí podemos tener también casi una imagen a medida que vamos avanzando en edad más 3D que vuelvo a repetir los niños son más conceptuales les gusta más el trazo simple como dibujan ellos es así de simple también puede aparecer como tramos que en la pared aparecen como escenas que desbordan o que como que la pared se rompe y sale este mundo fascinante del jurásico todo un un empapelado completo un gran mural esto ya vienen por supuesto hechos no hace falta contratar ningún muralista vienen en tiras desde el tiempo que existían los grandes afiches completos ahora se hace a través de empapelados que vienen protegidos que son vinílicos resistentes aquí tenemos otra habitación muy lúdica de juego y muy contemporánea también por sus formas por sus colores hace acordar un poco también en parte el estilo Memphis si lo quieren ver está en este canal también y Coos por supuesto siempre la gran estrella es el T-Rex que causa tanto griterío y tanta corrida en las películas y que bueno aquí nos resulta más simpático que en la realidad seguramente las alfombras son uno de los accesorios más importantes y están muy muy en alza alfombras de todo tipo alfombras tejidas alfombras con pelo alto con pelo más bajo o nudo como se llama concretamente al pelo y también vamos a ver a unas vinílicas de PVC que son la última novedad si son para los más pequeños lo conceptual es mejor pero también para los adolescentes y adultos es una forma divertida de ver a los dinosaurios otro más para un living fíjense que la decoración no se suscribe solamente a lo infantil no para nada también se puede utilizar en diferentes estancias de la casa de uso de toda la familia de ser posible es bueno que tengan los nombres como que siempre está presente la cuestión paleontológica estoy mostrando aquí algunas imágenes de diferentes alfombras propuestas para un living o un estar fíjense que bonito la combinación de colores algunos colores están como conceptualizados y no remiten concretamente al ámbito natural pero están acordes al resto del ambiente estas son las últimas últimas esta foto la tomé de una vidriera de un negocio aquí en Buenos Aires les pongo referencia es Mirran la casa de alfombras y están vendiendo en este momento estas alfombras de PVC minílicas todo uso y fácil de limpiar para especialmente habitaciones infantiles vienen en rollos en diferentes tamaños sobre el fondo blanco dando que es muy colorido porque todos los dinosaurios están impactados sobre el fondo blanco volviendo a otras decoraciones para adultos más grandes para adultos para el uso común de la casa impactante también estos murales en el living o en la sala de estar tras la pantalla de la LCD ¿no? Continuando siempre son todas escenas de livings o estar justamente en la sección donde se reúne la familia o verán siempre el T-Rex es la estrella mayor siempre es el que más el que más es representado por algo será pero también el conjunto de dinosaurios porque se inspiran siempre en el mural de Salinger que es pero más que fundamental en esta decoración tenerlo en cuenta este es muy interesante porque está está trabajado más artísticamente de una manera digamos inclusive los colores son muy apastelados que no es lo común en este tipo de arte ¿no? siempre son la intensidad de esa de esa vegetación jurásica de ese mundo tan intenso que fue el jurásico y aquí podemos ver una linda adaptación para formar una tendencia como decimos hoy en día más escandinava ¿no? acá todo el resto de la decoración podía pasar como escandinava y se le suman los dinosaurios increíbles son estas fusiones que logramos hoy en día con estas tendencias estilísticas continuando acá escenas para living todos 3D y de ser posible una pared completa si lo van a hacer muy realista hay que colocar casi todas las especies que pululaban por estos ecosistemas ya perdidos y maravillosos y como digo siempre el T-Rex siempre está iluminado por supuesto también se pueden colocar sobre pared lisa estos stickers los stickers tienen más color que los vinilos pero ambos pueden trabajarse sin ninguna dificultad ahí estaban los colores primarios y también una sensación tan impactante de 3D que uno se sumerge en un mundo casi les diríamos irreal otra vez un living en este caso un armado rinconero o esquinero podemos específicamente tener una variedad de géneros en este caso los espinosauros un dinosaurio que vivió a mediados del periodo cretácico aproximadamente para que se ubiquen casi 99 millones de años y lo que hoy en día es el África y acá aparece es también una de las estrellas de una de las películas de la última saga Jurassic World y se puede ver aterrador tras ese living de gusto muy escandinavo otra variante si gustan más del parasaurolopus que es un género de dinosaurios más perteneciente a los omitopodos que vivieron a finales del periodo cretácico más o menos 73 millones de paso repasamos un poco a la paleontología que aprendimos en la escuela hoy en día estaría viviendo en Norteamérica bueno acá está viviendo en el living entonces hay diferentes propuestas para el mismo living pero no quita que si nos gusta un poquito más sin necesidad de decorar paredes o tener textiles o alfombras podemos tener alguna réplica de alguna parte ósea de estos gigantes magníficos y darle un toque casi de argüiniano a nuestro ambiente podríamos decir que estamos casi en un gusto de la época victoriana con la planta al lado vieron el mapa atrás y algún texto más esta pieza paleontológica da la sensación de un estudio de viajero o de investigador o de persona aventurera también tenemos esculturas modernas que remiten a los dinosaurios en materiales diversos que acompañan otras esculturas también de gusto más contemporáneo con estas impresoras se pueden obtener los diferentes stickers y vinilos y vamos acá unas propuestas como lograr que esto cause impacto por lo general se colocan sobre algún mueble con diferentes objetos y asoman por la pared como rompiendo la pared eso es el impacto mayor diferentes especies casi todas son las carnívoros más feroces son los que atrapan más al público consumidor de esta tendencia decorativa pueden colocarlos en las puertas también no sabemos si vamos a abrir esa puerta de manera segura acá tenemos el ojo del t-rex tan enigmático siempre puede haber accesorios aquí va arriba el gatito vemos un reloj de gusto más infantil siempre que lo conceptualizamos es más infantil y un reloj armado con diferentes piezas sobre la misma pared si se coloca la maquinaria del reloj en el centro y el resto se colocan en acero cepillado diferentes especies que habitaron el jurásico en este comedor y aquí tenemos otra versión similar en un living pero tenemos también relojes sueltos para poder utilizar donde querramos a veces sobre superficies transparentes o sobre viejos vinilos de los discos de antes infaltables las garras y las huellas de las garras o de los rajuniazos que pegaban estos grandes gigantes pero existen también las lámparas de led con doble acrílico que dan efecto ilusión 3D y vienen en varios colores se regula y va cambiando la tonalidad del color siempre tiene algún elemento de base de proyección vienen en muchos colores que cambian los colores tienen una variedad que va cambiando por segundos uno lo se programa con la botonera que están viendo abajo dentro de las decoraciones infantiles tiene que ver también las de cumpleaños eso hace mucho tiempo ya que está y es uno de los favoritos de las fiestas infantiles las de las fiestas infantiles temáticas de dinosaurios son muy populares por lo general el tema es utilizado para cumpleaños de pequeños de entre uno a seis años y vemos la torta los muñequitos de recuerdo la ambientación que como verán las plantas son muy importantes hasta la comida se presenta de una manera apetecible como si nos se hacía recordar a las películas a la saga de Jurassic donde se veía cómo se presentaba la comida en la propia hostería o posada donde se alojaba la gente que iba a visitar ese parque de la fantasía de la película bueno los globos son fundamentales muchos colores se parecen a los de Halloween pero tienen que sumar al anaranjado y negro el verde recuerden el verde los detalles de la naturaleza agregar plantas y hojas por doquier no importa si abundan es el punto de recrear el hábitat de estos animales ya extintos si son plantas naturales que ya van a costar un poco más es muchísimo mejor porque no hay nada más bonito en este mundo que la naturaleza y los pequeños lo saben entonces acuérdense verde anaranjado negro las confituras las comidas el popcorn o los choclos todo lo que se presente debe tener un envase adecuado a la temática y como que parecería que estuvieran comiendo o deleitándose con golosinas jurásicas también se puede acomodar la mesa del festejo con estos accesorios de goma espuma que serían las colas de los dinosaurios y también hay juegos ¿no? juegos totalmente inofensivos de goma donde los niños pueden recrearse creyéndose que están tragados por la gran fauce del T-Rex ¿no? bueno esto se asocia para que vean la proporción ahora les voy a mostrar una foto mía en el Museo Nacional de La Plata ese museo de paleontología que se encuentra en esta ciudad de Buenos Aires en República Argentina y para que vean el tamaño en realidad que tiene las fauces ¿ven? ahí eso soy yo al lado de un espécimen real ahí en hueso ¿no? realmente es maravilloso el Museo de La Plata bueno y me despido con este par que nos da la despedida de carnívoros que nos saludan y los dejo hasta la próxima tendencia estilística espero que les haya agradado esta tendencia que nos retrotrae a la infancia y también a un mundo mágico y aventurero y bastante peligroso por cierto pero a los niños eso no los intimida muchísimas gracias y los invito a ver Paleo Arte eso ya es arte arte mayor con los paleoartistas que les mencioné les dejo linkeado abajo en comentarios muchas gracias gracias Gracias.